Muy buenas señoras y señores, estamos en el nivel de autor de Call Crystals parte 1 por Austria Wing. Nos han faltado por ver un par de cutestines. Bueno, a ver si puedo cargarlo el nivel. Nos han faltado por ver un par de cutestines. Inicio del nivel y final de este nivel de autor, ¿vale? Vamos a ver esta cutestine entonces. ¡Gracias! 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 El final de este nivel de autor es la escena del final de este nivel de autor. Cuando me deje ponerla, claro. Werner, ¿qué está mal? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me llamaste? ¡Lara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vamos conmigo! Ahora sí, espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Lástima que los dos niveles acaben con bugs. Pero bueno, nos ha tocado... Nos ha tocado una desgracia de nivel en este sentido de los bugs, porque en general el nivel no está nada mal. Lástima de los bugs. ¡Adiós!